Gente, de manera oficial, bueno, creo que oficial, no sé cómo decirle, acaba de salir la ballesta, creo que antes se podía conseguir por bug, algo así, si no me equivoco Pero bueno, han metido un nuevo paquete en la tienda, que es este, yo creo que es como el 14 de febrero, pero pues ya estamos en marzo Entonces trae una ballesta que está chida, se ve bonita, e incluso trae un operador y trae unos amuletos, la MX-9 Y pues bueno, la voy a comprar e intentar sacar un video con esta arma, pues en estas partidas, ¿no? de Revirton Duos Perra madre Ah, esos botes ya me vieron, están más a tu izquierda A ver, vamos a armar a la otra Buena Baten, como traigo la ballesta, pues Ah, tiró una aquí, aquí No sé ni cómo lo tiré Va a morir Ah, ya tengo caja de placas No te quedaste al fondo ¿Has tirado? Allí arriba ¿Qué puse a la de placas? Está arriba Aquí arriba, aquí arriba Fuerte, bueno ¿Agarraste la de placas de B, eh? Sí, 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 ya ya Tengo otra de placas, güey Ah, hay gente hasta la izquierda En el helicóptero, hay un bote acá arriba Uy, se la pegué Suató ¿Qué tal la vi? ¿Tú otra gente? Aquí había uno Van a venir acá, yo creo Van a venir acá, yo creo, güey Uh, tengo uno aquí Uy, tengo uno aquí Uy, uf Aquí hay uno abajo Enfrente Ok, uno está batido allá Ah, tienes gente allá Le pegué a una Está guanchado una Esa gente, ataque Ok ¿Cuántos era? ¿Uno o dos? Era uno Uy, creo Sigo entrando en el área ¿Tu compañero volvió a la batalla? Buen trabajo Ok, sí A ver, para allá también Uf, nice Eran los dos o uno Era uno Soldado enemigo acercándose Tienes unos refuerzos en camino No sé qué le pasó Aquí estaba a la derecha No, no se murió No sé, güey Hola, a ver, aquí está ¿Algo un tío abajo? ¿Primero piso o qué? Sí, abajo Quebrantamos la red enemiga Localicemos sus puestos de enlace Y descarguemos su información Antes de que nos dejen fuera No lo guacho, pero aquí anda Vigilen el cielo ¡Cobertura! ¡Cobertura! Ah, lo maté con el cuchillo Pero me abatió, güey ¿Puedo por ti? Nada, pues caigo allá, caigo allá Ah, güey, lo maté con madre Con el cuchillo, pero Ah, nos matamos al mismo tiempo Él y yo, güey El rato me dice ¡Chingo, su tu puta madre! Hasta la cima de arriba ¿Ya llegó su camarada? Tu compañero se redespliega Bien hecho El enemigo nos dejó fuera de su red Perdimos la oportunidad Por dos ¿Pero en dos equipos o uno, güey? Era un compañero volvió a la batalla Y faltaba uno Y ahí va cayendo la otra ¿Pero falta uno, güey? ¡Por aquí! ¡Lo viniendo! ¡Ostigio de transvalaria! ¡El enemigo es resurgimiento cerrado! No hay más posibilidades ¿Pero falta uno, no? Sí Las cajas de suministros fueron reabastecidas A equiparse A su compañero lo veo, güey ¿Abajo de mí? ¡Por aquí! ¡No! Sí, era este bato, era este bato, güey Buenísimo, leco Ah, mira, uno se va a meter en la gazonera, güey Bueno, me imagino que son los dos Porque ya se quedan dos y dos Sí, unos andan en la gazonera, güey Van de ser los dos Bueno, loco Ah, eran los de hace rato, güey ¿En la montaña los dos? Buena Ok, gente La skin que están viendo de fondo es la que me puse Que venía en el paquete Y bueno, la clase que utilicé en este video es esta No sé si será la mejor clase, la verdad Pero bueno, yo le puse esto Podría encalarla Me recuerda un montón a la ballesta de Cold War Que me gustaba un montón De hecho, tengo un video aquí en YouTube con ella Que me piaba así a Quiz Cups Y pues bueno, si la clase te gusta y te funciona Pueden dejarse de like Suscribirse al canal Y activar la campanita para ver eso de mis videos ¡Adiós!